Bienvenida. ¿Cómo ves si te pago ese rayo hasta aquí con un masajito bien rico? Ay, sí, por favor. Ay, sí, caballito, masaje. Tú cállese, Cono. Muy les gusta, de verdad, no me jandor. Buenas noches. Tengo un paquete para el joven Gael. Lo recibí porque sé que ustedes llegan tarde y si no, no los encuentran. Muchas gracias, mi chucho. Con permiso. Te llegó mi regalo de cumpleaños. No lo quiero ver. Por favor, escóndelo, Gael. No lo quiero ver. Sí. ¿Ya? Sí, ven, Romy. Listo. Gracias. Yo creo que mejor me voy a ver una película a mi cuarto, pero se quedan en su casa. Alguien me prometió un masajito. ¿Pero qué te parece? Si mejor te lo doy yo, ¿eh? Bien sushi. Te platico unas ideas que tengo para mi festejo. Por favor, vamos a dormir, Por favor. Y luego nos vamos a la camita a dormir. Así mañana arranco mi cumplea abrazadita de lo más guapo. Y luego nos vamos a la camita a dormir. Entonces